¿Cuánto cobraron los que le dieron para abajo a Ana Francisca Gómez? La TikToker Influencer Ana Francisca Gómez, la patrona allá en Santiago. Todos los últimos detalles sobre ese caso. ¿Cuánto cobraron? Hay un policía involucrado en este caso. Una de las personas que agarraron confesó que sí participó. Ahora, la gran pregunta. ¿Quién fue que le pagó? Y se va a saber quiénes fueron los que le pagaron. Este cohete, vámonos con los detalles. 400 mil pesos habrían cobrado los jóvenes que sorprendieron el 7 de octubre a Ana Francisca Gómez. Allá en Santiago de los Caballeros, en la avenida 27 de febrero, casi esquina Salvador Estrella. 400 mil pesos por lo regular, pagan siempre 200 mil alante y después le dan los otros 200 mil más. Se rajaron para Santo Domingo. El domingo hicieron un allanamiento en Santo Domingo y apresaron a Wandi Robert Peña, alias Adalino. Que era prófugo, lo andaban buscando desde el 2020 por otros delitos similares. Sorpresa, my friend, sorpresa. En ese allanamiento apresaron a la persona que acompañaba a Wandi Robert Peña, quien dijo que participó un raso de la policía, llamado... Ese joven se llama Wilfín Jerónimo Sánchez. Todavía no han dicho qué nivel de complicidad tiene el joven. Porque ustedes saben que ahí se trabajó en equipo. O si simple y sencillamente era un simple amigo, raso de la policía, que en ese momento tuvo la mala suerte de estar acompañando a Wandi Robert Peña allá en Santo Domingo. Pero lo atraparon con varias arpistas, ya ustedes saben, ilegal. Y creo que un 80 o 90 mil pesos. Que eso no es nada. Eso me lo gano yo en dos años. Entonces, hasta el momento se conoce eso ahora. ¿Qué dice la familia? Decía yo ayer en un en vivo de Ana Francisca Gómez. Que ellos no quieren que eso solamente quede entre los responsables intelectuales, o sea, responsable material, que hasta el momento son los que se han identificado, sino que se llegue al peje grande. A la figura intelectual, el protagonista intelectual de esta historia, que pagó los 400 mil pesos para que le hicieran eso a la joven. Bueno, miren qué título. La joven de 52 años, la TikToker Ana Francisca Gómez. Mucha gente nos había preguntado, William, habla del caso. ¿Qué más se sabe? No podíamos salir a hablar del tema porque desconocíamos lo que estaba pasando. Entonces, no podemos venir aquí a inventar como hace mucho. Que salen y comienzan a inventar y a inventar para rating en las redes sociales, para hacer subir su plataforma. No, no, no. Aquí esperamos hasta el último momento cuando ya tenemos a mano información de primera mano de las mismas de una autoridad. Entonces nosotros la compartimos con ustedes. La pregunta del año. ¿Quién le pagó? Si ellos duraron todo ese tiempo en un tema que ha sido tendencia en las redes sociales para apresar a esos vinculados. Me parece que hay, que nada más no es, nada más no es Wilfin Jerónimo, es raso, ni Wendy Robert Peña, que iba en el motor, que están detenidos hasta el momento. Me parece que hay una mujer y hay dos personas más involucradas en ese caso. Ahora, no han dado detalle. Me imagino que ya cuando vayan a pedir la medida de cohesión, entonces ya iban a tener que revelar todos los detalles sobre este caso de Ana Francisca Gómez. La patrona, la patrona de las redes. Gracias familia, nosotros siempre a un solo clic de distancia aquí tratando de caminar al compás de la información. Gracias. 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 Gracias.